¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi pregunta es que les faltó el truco y les faltó 10, ¿por qué no estamos tres candidatos? Sí, sí nos faltaron, pero no queremos a ninguno de los tres. Ah, pero aquí nada más exhiben a uno. Ninguno de los tres es digno para gobernar Camolipas. Pero aquí nada más exhiben a uno. Sata tu lona y ponla. Yo soy periodista, señor. Y luego a poner lona. Y no se me acerque, guarde su distancia. Le pido que guarde su distancia. Un metro y medio, Marta. Yo no me he movido. Un metro y medio, Marta. Yo no me he movido.